Y por ahí me dicen y que Cuando la miré No pude contenerme Dios mío, qué mujer Estoy alucinando Creo que estoy soñando Qué dura se ve en la red Y en personal no lo sé Por eso es que quiero verte Ella es Instagram, ven y me compite en su fan Yo que si me parto le demostraré afán Las ganas que tengo de seguro no se van La obsesión que tengo de verte ya no es normal Ya te canto así Que no paro de verme y ser pa' verte a ti Te juro que me voy de madrugada Viendo tu última foto publicada No sé qué tú tienes pero A mí me entretiene y quiero Que se cumplan mis deseos De verte un cuerpo entero Yo quiero, yo quiero Pa' la red Pa' la red Pa' la red Pa' la red En guitarra En guitarra yo te encontré Y eres viral en la internet Yeah, 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 yeah Eres viral en la internet Ya no así Que no paro de verme y ser pa' verte a ti Te juro que me voy de madrugada Viendo tu última foto publicada No sé qué tú tienes pero Pa' la red Oye Yo es un Tampi, yo es un Tampi Yeah, yeah, yeah Junto a Ja, we don't Yeah Ey, ey Frandi Resístanse a lo que soy Porque sencillamente hay mucho flow de ustedes Ah Tanto así Que no paro de verme y ser pa' verte a ti Que no paro de verme y ser pa' verte a ti